¡Aquí se va a hacer la muerte! ¡Aquí se va a hacer la muerte! ¡Vamos a hacer el servicio! ¡Vamos a hacer la vida de la muerte! ¡No te voy a hacer la muerte con su fuerza! ¡Muy bien, se pido! ¡Uno a mi cima! ¡Alejala! ¡Ven ya! ¡Alejala por favor! ¡Uno, dos, tres! ¡Perfecto! ¡Alejala! 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 ¡Feliz de la mañana! ¡Ven ya este! ¡Nada que sí! ¡Ni un mal de colores! ¡Esto! ¡Nada que sí! ¡Ven ya esta mañana! ¡Nada que sí! ¡Ven ya esta mente aquí esta noche! ¡Entonces! ¡Muy bien! ¡Aquí me llego! y por supuesto como lo dice la esposa una marquita cerrando con trozos de oro vamos a ver vaya Diana ahí está brilla, guapísima rubia, fabulosa para todo su público Zayda Dayana para Cristi buenísima, no es la Zayda y me lo he dicho no tiene nada que pedir a la gente en el final o peluana o guapísima como ella y todas con ella de Lima de Perú y de la Tres o guapísima ok